hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de el hostel castle y en esta oportunidad sigo estando en en trono 6 pero quiero mostrar cómo juego yo que es difícil no he visto muchos vídeos por ahí de cómo como juego yo el portal que lo acaban de abrir hace poco vale hay un billón de más de un billón o casi un billón y medio de almas oscuras y ya yo he ido jugando desde el 1 para esto necesitas manzanas ok yo lo que hice fue y recomiendo es que te compres el multiplicador por 3 que te cuesta 400 y pico de atrás de este d de gemas ok pero vale la pena eso y además me he comparado porque tenía pocas ups me he comparado uno de estos 49 es decir que me he gastado 500 pero la idea es multiplicarlos ok tratar de hacer más de 500 va a ser 900 gemas y aparte de eso sacar cosas ya he ido sacando algunos cofrecitos no aquí no dice quién me lo ha dado pero todo esto ya yo lo he pasado y lo puedes repetir si tú te sientes estancado en uno lo repites voy por aquí y yo creo que ya estoy estancado así que vamos a intentarlo el próximo que da un cofre es este no creo que llegue al 20 realmente con mi nivel y como los tengo equipados no creo que llegue a 20 pero bueno vamos en el 16 vamos a intentarlo la idea es que te ayudes de todas las las habilidades que te vas creando y te van dando porque te revives para el que yo compré porque tenía pocas fijaos que éste ya está casi mal vamos a darle vida por casi mal no bastante mal vamos a darle vida porque es un tanque y es un tanque que tiene que aguantar vamos por la tercera ola son cinco este que que sale de vez en cuando que me lo vaya curando que para mí es vital pues ya salió pero vaya curando que es vital todos los dos están mal y hemos llegado a la quinta ola la última ahora que voy a hacer lanzarle uno de estos que le dé atrás para que lo destraiga si puede mientras yo me los paralizo y si pude pero bueno como me los he gastado yo lo que hago es reponer los pues ya he hecho 90 oye en vez de 30 en 90 no está mal voy a intentar llegar ahí sin utilizar las habilidades otra cosa es que te ayudes de las las manzanas que te van dando en mi cocina está casi que a tope mira lo empecé con 250 lo primordial es empezar a tope aparte de ser tengo un un cofre de manzanas de manzanitas a 250 o sea mil me lo llena otra cosa que cuando pierdes voy a restaurar los que he gastado cuando pierdes ellos te dan de nuevo te da la opción de restaurar lo que has perdido siempre y cuando veas una publicidad pues bueno yo la veo voy a crear lo que me estoy gastando para estar siempre siempre lo estoy haciendo fijado en la cola entonces lo que hace es que todo lo que he ido gastando lo voy tratando de restaurar hasta que llegue un momento que no puedo más me gustaría subir estos pero como estoy restaurando yo creo que sí vamos a darle a este me gasta mucho pero bueno luego cualquier cosa pido en el a ver si me echan una mano si no bueno pues no pasa nada vamos con el 17 me gustaría llegar al 20 pero lo dudo lo dudo este último me ha costado me ha costado ya cuando va gastando habilidades es que es que me cuesta y quiero que veáis que si pierdo el sistema te permite viendo una publicidad restaurar todo lo que es perdido la manzana y las habilidades vamos a intentar pasar la idea es pasarlo que salga el que cura que para mí es vital para que me cure al mago y ahora viene un ferita y murió ha muerto la puedo restaurar y la voy a restaurar y para eso es como me interesa tratar de llegar a 20 me lo ha restaurado con tope de vida pero bueno todos dormidos sí bueno solo me he gastado uno d de resucitar estamos por 96 me gustaría llegar a 100 gastar sólo 100 sería pero creo que ganar 100 por cada tirada y sería genial ahora me estoy gastando en manzanas 13.000 13.000 y me faltan me faltan estos dos por curar 13.000 que no está nada mal ahora estos siguen subiendo para que veáis tengo estos dos que están subiendo creo que ayer estaba en el vídeo anterior este está en 38 ya me falta una hora y media para 39 y casi seis horas para o cinco horas para 40 pero entonces sería en seis horas está listo lo voy a llegar a 40 y este todavía falta mucho y estoy subiendo estos para el tope que sería 14 en cocina y todo eso para que vayan a voy a ir subiendo a todos todo menos la madera porque la madera porque la madera no tengo a tope y la madera por ahora que son 250.000 sólo me sirve para construir y no estoy construyendo nada así que no me interesa poner nadie en madera pero si los voy a subir a tope que están tengo dos a tope para el próximo el próximo nivel cuando suba a trono 7 bueno están bien ya de están bien ya de vida estoy ahí fijaos 257 contra 250 son dos voces dos jefes guardia portal unidad de cuerpo cuerpo daño físico resistencia aumentada todos los tipos de daño cada cierto tiempo aumenta su propio daño y este es unidad distancia daño físico ataca todos los objetivos distancia de ataque aumentada conforme se reduce su salud aumenta el daño prolongado contra los oponentes este que matarlo rápido creo que la primera vez bueno si es la primera vez que me enfrento a dos jefes así que creo que vamos a gastar muchas habilidades pero vamos a ver si vale la pena primero me gustaría intentarlo sin gastar habilidades bueno sí creo que gastaría algo tendré que gastar obligatoriamente creo vamos a intentarlo gastando estos que están aquí me los han estado regalando y aquí me habían regalado uno y te lo van dando aquí aquí de repente sale uno y te lo pillas no sé todo no hay ciencia este es el primer jefe vamos a ver si podemos contra él creo que era el primer jefe digo yo que era el primer jefe me mataron a uno me mataron al otro poder suscitar uno pero no lo voy a hacer voy a tratar de entretenerlo con este que le he sacado aquí y pude pensé que no iba a poder pensé que me quedaba bueno se ve que tengo un equipo regulín chi con la con las ayudas estas pues me estoy estoy saliendo adelante que hace esa habilidad pues te saca un es el que saqué yo te saca un un aliado al final del todo atacando al de atrás sería esta que se está haciendo si lo veis dice que se invocará un orco revioso al campo de batalla para que lucha a tu lado un rato a ver dice que lo sacará no dice que lo saca atrás pero normalmente lo saca atrás y y por lo menos a mí me ayuda voy a poner uno de esto y creo otro vale porque vamos bien así que bueno vamos a intentarlo es decir que en la tienda está este que es muy llamativo 4336 y te da un amuleto legendario pero claro también están las gemas que es por lo que vine ya viene por esta gema este te da una de 250 3 de 300 todavía no ha llegado ni aquí estoy cerca bueno vamos a continuar en este próximo que sería el 19 en el 20 es el que más me gustaría a mí el 20 de verdad por el cofre solo lo da una vez si vuelve a jugar el 20 no te lo vuelve a dar es importante que lo sepáis puedes repetir siempre el libro el último nivel donde estabais pero por supuesto voy a tirar esto por supuesto no puedes no puedes volver a ganarlo uy se me voy a necesitarla con tope de vida y aparte de que ella crea a este personaje que cura de vez en cuando lo saca entonces para mí es vital que ya esté disponible vamos tirando ves me regalaron este vamos a usarlo ahora que es el jefe final o la jefa final porque es una chica bien uy me mató la maga no me había dado cuenta estaba viendo el ataque pero bueno hemos podido así que vamos a paliar contra el 20 y solo nos hemos gastado en esta última una habilidad que me habían regalado así que ha sido bastante no 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 también resucité ojo vale viene el cofre este cofre dice que puede obtener todo esto oh un moderador un morador moderador un morador y tomate lo malo es que me da madera que la tengo a tope y se la perdería pero bueno me da igual pero ahora no lo quiero abrir quizá después al final lo abra y hacemos un vídeo abriendo los cofres vamos a ver vamos a pelear primero vamos a intentar ganarlo sacapunta hasta ahí bueno estos son los lopes que les puse mirna mirna sacapunta carepollo vamos a darle tenéis el hechizo preparado vale vamos a añadirlo porque ese fue el que yo gasté así que vamos a añadirlo todavía estos se están haciendo no te ve falta para estos vamos a crearlo siempre trato de crear tener el stock porque estos después se hacen rápidos este lo hace no sé en cuánto tiempo bueno lo hace en algo de tiempo y vamos a darle uh donde me he metido no sé donde me he metido ni le dicen querer aquí vamos vamos a intentarlo vamos a intentarlo y vais a ver que si pierdo que lo más seguro es que pierda yo creo que ya hemos llegado a mi tope creo yo la vez pasada llegué a 11 pero no sabía jugarlo mucho todavía no sé jugarlo mucho también es bueno decirlo fijaos que me han matado en la primera ola pero llegué al 11 y ahí me quedé ves te das la opción de que tú veas una publicidad y recuperas tus cosas voy a tratar de ver la publicidad y quitarla y nos vemos un plis plas bueno ya hemos visto la publicidad y y ahora me dará los las cosas que he recuperado tanto las manzanas si veis aquí salimos salimos atrás y me dice que he recuperado las manzanas que fue lo único que he gastado si hubiese gastado alguna habilidad me la da también bueno vamos a intentarlo vamos a ver qué tal en la primera ola me destruyeron así que yo creo que no llego aquí qué pena me gustaría haber llegado ahí pero me falta mucho equipo me falta mucho equipo y tú ves que estoy haciendo se demora dos días vamos a tratar de ir gastando habilidades eh primera ola pasada vamos a ver este otra vez que le da mucho 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 poder y el tanque tiene que estar vivo sacamos uno de estos que vaya el ataque el tanque tiene que estar vivo vamos a darle mira que quiero pasar esto porque esta para mí representa que nos van a dar una levantando el tanque nos van a dar al cofre aquí están venga aquí sacando dichos levantamos vamos sacamos poder levantamos 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 nosotros no no pude no no pude ah qué pena está muy difícil voy a ver otra vez publicidad me recupera todas las cosas ya lo vais a ver ahora sí vais a ver que incluso las habilidades bueno ha terminado de ver la publicidad esta es la última tirada que hago y en esta grabación y luego si vamos a ver dependiendo de cuando tenga la nueva armadura y arma que me saque de la que estoy montando que sería ah mira ves me da todo 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 vale como estoy haciendo arma y armadura y sigue seguramente el el portal veremos si si he subido el poder que ahora mismo lo tengo en 257 a ver si he subido el poder y puedo pasar ese este escollo ahora vamos a intentar una última intentada no creo que lo podamos pasar ya lo vuelvo a decir y si lo pasamos no lo puede poder repetir porque gasta muchísimos recursos que no voy a gastar ahora porque me los devolvió pero es difícil que me lo vuelva a hacer ah y eso es cada 24 horas así que cada 24 horas podéis utilizar esa opción de que el te devuelve los recursos voy a lanzar la bola sacar un bicho de esto más que todo para aguantar más a ver he muerto aquí bueno pues nada aquí lo dejo espero que os haya os haya gustado dale like coméntalo compártelo nos vemos en el próximo vídeo y recuérdate que si pierdes pues te lo vuelvo a restituir cada 24 horas es eso y creo que son 3 veces creo que son 3 veces así que bueno nos vemos en el próximo vídeo intentaré pasarlo para la próxima y uy esta queda ha quedado embarazada y ha dado un bebé a ver una chica es que prefiero chica para seguir tratando y buscar quiero sustituir todos los de 4 por unos nuevos de 5 estrellas y tener todos de 5 chicos y chicas nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima pórtate bien jajaja y